Comandante Comandante Ahora ya se sumando Me he equivocado Me he equivocado Que tonto Lo he leído mas Había leído comandante Eso no lo ponga ahí Porra no No me jodas Porra no Porra no Una playstation Un portátil Un portátil Un portátil Un portátil Un portátil No lo pongas ¿Cómo le luces? Llegando Vamos a ver ¡Hoo! ¡idor 64! 24 25 25 25 25 27 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 32 32 32 33 32 32 33 33 33 33 33 34 34 35 35 33 33 33 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 37 35 35 35 35 35 35 36 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 37 37 38 36 36 37 37 37 37 38 38 39 37 37 37 39 39 40 40 40 40 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 43 42 44 42 42 43 44 44 44